En la Casona de Educación Ejecutiva de la Universidad Austral Sede Puerto Montt, se realizó la ceremonia de lanzamiento de la Escuela Sindical por parte de la Casa de Estudios y la Inspección del Trabajo, entidades que firmaron un convenio de colaboración. En la Casona de Educación Ejecutiva de la Casa de Estudios y la Inspección del Trabajo, entidades que firmaron un convenio de colaboración.